Sí, bueno, gracias a un trabajo del Departamento de Inteligencia Policial, de Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad, se logró intervenir esta madrugada en la zona de Siquirres, tres vehículos, uno de esos es un camión que trae una importante cantidad de droga, de momento se tienen cinco personas detenidas, además de un arma de fuego de una de las personas que se presume venía escoltando ese camión, el caso está ahorita ya en manos de la autoridad judicial y estamos a la espera de que se determine cuánto es la cantidad de droga que transportaron.